El primer ministro, el coronel en retiro, Oscar Valdés. Ministro, felicitaciones por este nuevo encargo que le hace el presidente de la República. Muchas gracias, buenas noches. El socio de gobierno de Ollantumala, que es Alejandro Toledo, tuvo una serie de precisiones en una entrevista que concedió hoy al comercio que quisiera saber cómo las han tomado ustedes. Él dice que está preocupado por la militarización de este gobierno. Bueno, me parece que es una percepción equivocada, una mala lectura, porque anteriormente el Ministerio de Defensa estaba a cargo de un militar, el Ministerio del Interior a cargo de otro militar, que era quien habla. Hoy día hay dos civiles en esos ministerios importantes, donde se usa la fuerza. Y los únicos militares que quedan es el presidente y quien habla. Y pienso que eso no es una militarización del gobierno. A lo que se refiere, me imagino, es que la actitud de Salomón Lerner era tratar, bueno, fue en vano, claro está, pero tratar de lograr un diálogo con las fuerzas que protestaban en los distintos conflictos sociales que había en el país, principalmente Cajamarca. Cuando usted más bien tuvo una actitud bastante clara ante el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, y yo recuerdo que fue muy firme y sus declaraciones cuando lo puso en jaque fueron harto comentadas. Es decir, parece que están optando más por la fuerza que por la razón. No, esto no ha sido así. Hemos tenido un diálogo muy fluido de casi nueve días, en los cuales prácticamente las autoridades de Cajamarca han tenido a disposición a todo el poder ejecutivo para poder expresar sus puntos de vista. Nos convocaron a una reunión, fuimos a otra reunión, la última que usted menciona, estuvimos desde las once de la mañana hasta casi las nueve de la noche, y los señores no quisieron usar el diálogo, ellos se pusieron en una posición intransigente, cosa que el Estado peruano tampoco puede permitir. Si usted es gobierno, tampoco puede permitir que lo maltraten. Usted lo que tiene que pedirle a la otra parte es respeto mutuo. Y eso es lo que se ha hecho, un diálogo fraterno de mucho rato. Lo que pasa es que los señores al final quisieron terminar en una situación de no firmar nada y dejarlo todo para el día siguiente, entonces nosotros le dijimos que ahí se acababa el diálogo por ese día y que nos retirábamos a Lima. Esa fue la disposición. En ningún momento, como ha salido en algunos medios, se les dijo que se le iba a poner el Estado de Emergencia. En ningún momento. En principio porque el Estado de Emergencia lo da el presidente de la República. No es potestad del primer ministro ni del ministro del Interior. Está claro, porque además ahora ha trascendido que incluso Salomón Lerner fuera último de enterarse que iban a decretar el Estado de Emergencia. No, eso no es tan cierto, porque mire, la decisión de que se tome el Estado de Emergencia lo da el presidente, pero esto tiene que ser con voto aprobatorio del Consejo de Ministros. El Estado, normalmente cuando va a enfrentar un conflicto, tiene que tener una serie de herramientas. La dedicación del presidente es que se debe agotar el diálogo hasta su máxima expresión. Y tanto es así, que toda la fuerza policial que ha estado en Cajamarca ha estado sujeta a muchos vejámenes de parte de esos asusadores. Y sin embargo, estoicamente los policías han estado recibiendo pedradas, han estado recibiendo una serie de objetos contundentes que se los lanzaban, y la policía no ha hecho uso de las armas, solo en casos muy extremos. Usted recordará que quien habla fue primero a Cajamarca, he ido dos veces, y las dos veces que fui fue para llevar un mensaje al presidente de la República de que deberíamos proteger al ciudadano, y que la policía solamente debería actuar en situaciones muy extremas. Pero entonces, ¿Salomón Lerner sí sabía que se iba a decretar el Estado de Emergencia? Sí, pero él no estaba en la potestad de anunciarlo. El que le anuncia el Estado de Emergencia es el presidente de la República, como lo hizo esa noche. De acuerdo, pero cuando se decidió que se iba a decretar el Estado de Emergencia, Salomón Lerner seguía negociando. Por supuesto, porque si la negociación culminaba bien, no había necesidad de declarar en emergencia. O sea, sí hubo sincronismo, según usted, entre el presidente de la República y el primer ministro. Y esa negociación la ha llevado al 100% el primer ministro. Él es el que ha llevado a cabo todas las... Y él cerró inclusive el diálogo final. Él era el encargado del presidente. Los demás ministros que estábamos ahí, estábamos a su lado para colaborar, para conversar, para hacer equipo, y ver que los puntos que iba a aceptar el gobierno sean consensuados por este equipo. Pero yo creo que es injusto que hayan dicho que el premier Lerner, él perdió el control, ¿no? Él ha tenido el control del principio hasta el final de toda la negociación. Y él ha invocado el diálogo en todo momento. Lo que había perdido el control era el gabinete, al parecer. No, no, yo no creo que tampoco... El premier Salomón Lerner ha tenido una actuación impecable. Una actuación impecable. Él es un demócrata, él es un jefe de equipo. Es un hombre que ha trabajado muy bien en todos estos temas. Porque las personas, digamos que... Él había patrocinado dentro del gabinete, como de repente el ministro de Ambiente, Ricardo Guise, que el mismo Carlos Tapia, que era asesor suyo, muy cercano, y que terminó saliendo de una manera muy hiriente para el presidente, revelando y haciendo una serie de declaraciones muy desafortunadas para muchos. ministros, es decir, el convenio que hubo con la gente de Perú Posible, Daniel Mora, Rudecindo Vega, todos ministros que desentonaban un poco con la visión de gobierno de Ollanta Humala. ¿Esta es una apreciación correcta, según usted? No, yo creo que el presidente de la República tiene un perfecto control sobre toda la organización del Estado, particularmente el Ejecutivo. Él es el que dirige las políticas, él es el que dirige a los equipos. Y si hay algunas cosas que se han tomado, se han elegido de repente a personas que no han estado a la altura de las circunstancias, se han tomado las decisiones correctas en el momento preciso. El presidente Alejandro Toledo ha dicho que ellos han decidido, de parte de Perú Posible, no participar en este gabinete. ¿Es cierto eso o simplemente ustedes ya no los han invitado? Bueno, yo lamento que esas declaraciones se hayan dado. Yo lo que le puedo decir es que la gobernabilidad de un país y el apoyo al Estado no se hace en base a cuotas ministeriales. Creo que el diálogo es mucho más amplio, es mucho más general, en el cual todos los que estamos aquí queremos apoyar la gobernabilidad. Sin exigir nada, debemos apoyar al gobierno que en este momento está dirigiendo los destinos del país. Rosana Cueva creo que quiere hacerle una pregunta. Señor ministro de los estudios, adelante Rosana. ¿Qué tal, presidente del Consejo de Ministros? Buenas noches, felicitaciones por esta designación. Muchas gracias. Aunque lo que le espera también es algunos conflictos más por delante. Digamos, los informes que da la Defensoría del Pueblo pues habla más de un centenar de conflictos latentes. Esto sobre todo preocupa porque, como usted ya habrá podido escuchar y también lo ha estado conversando con Augusto, es respecto a la manera en que estos se van a manejar. Si siempre se va a seguir priorizando el diálogo y la búsqueda de consenso. Téngalo por seguro que el diálogo va a ser el arma principal que va a tener este gobierno y buscar consensos. De eso no quepa la menor duda. Y tanto es así que se están estableciendo una serie de mesas de trabajo en todos los lugares, previniendo estos conflictos que se avecinan. Lamentamos que sean tantos y que nos hayan dejado una herencia muy cargada. Que el Estado peruano no haya atendido justos reclamos en muchos lugares del país. Pero el gobierno se está preparando y tenemos los equipos. El presidente ya ha ordenado a hacer algunos cambios dentro de la organización de lo que es actuar frente a los conflictos. Vamos a hacer una dirección general en la cual vamos a cambiar un poco la tónica. Más que diagnosticadores necesitamos gente que sepa negociar. Eso, téngalo por seguro que ya vamos a establecer un protocolo en el cual vamos a... de acuerdo a la experiencia acumulada para atender los conflictos dentro de un programa, dentro de un plan de trabajo en los cuales podamos atender. Así se nos presenten varios a la vez. Ahora, hay un sector que de todas maneras ha sido retirado de lo que podrían ser las esferas del poder. Estamos hablando de algunos representantes de los grupos de izquierda. Esto podría generar también que algunos de estos grupos pasen ya a la oposición. ¿Siente usted que quienes votaron por Ollantumala pueden sentirse tal vez defraudados respecto a esta decisión que se ha tomado y en todo caso a los temores que se han generado respecto a que se podría dar un cambio de rumbo que se habría derechizado de alguna manera el gabinete ministerial y esta gestión? ¿Qué les diría a usted? Bueno, yo le diría lo que siempre escuchamos al presidente decir, ¿no? Que su gobierno no es de izquierda ni derecha. Es un gobierno de abajo hacia arriba. Es un gobierno que está viendo a las clases populares, está viendo que quiere crecer la economía con inclusión social. Entonces, el entrar a esas discusiones de ideologías me parece que no va a hacer perder mucho tiempo. El Perú necesita más trabajo. Hay mucha gente pobre. Este gabinete se va a caracterizar por ser un gabinete de gestión, un gabinete de técnicos, un gabinete que sepa resolver los problemas, un gabinete que se dedique a trabajar a tiempo pleno y quizás la política se la vamos a dejar al presidente para que él haga el papel por el cual la nación lo ha elegido. Así es, porque siempre se requiere que haya un estadista también al frente. El indulto a Alberto Fujimori, que es otro tema que también está ahí sobre el tapete, tema de agenda. ¿Se está trabajando en esos temores que existen? Bueno, en la agenda del Consejo de Ministros no está. Pero creo que si el presidente le va a llevar a... le llega ese pedido, él lo va a analizar y tomará alguna decisión. Bien, bien, primer ministro. Gracias por este enlace. Una pequeña acotación. Rosana, quería hacerle esa consulta, señor ministro, porque en cuestión al protocolo para juramentar, en el caso que el presidente del Consejo de Ministros renuncie, ¿no es acaso que todos los ministros, por más que sean ratificados, tengan que juramentar? No, el protocolo dice bien claro que es la resolución, la que da el mandato, y los ministros solamente juramentan una vez. En el caso de quien habla es juramentado nuevamente porque he cambiado de cartera. De acuerdo. Ok, muchas gracias entonces por esa precisión, señor ministro. Gracias. Ha sido el presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, desde el Salón Tupac Amaru de Palacio Gobierno. Adelante, estudios.